Y han remontado todo el Valle del Ebro para llegar hasta La Rioja. Bueno, y que haya lluvia o nieve, haga sol o tormenta. Muchos de vosotros seguís pajareando desde casa, porque con vuestros comederos para pájaros estáis disfrutando de la calma que da contemplar cómo se alimentan herrerillos, picapinos o gorriones.